Policías desalojaron a habitantes de la colonia del Carmen, Tuxtepec, que bloqueaban la carretera federal 175 en protesta por la introducción de gasoducto. Los pobladores exigían suspender esas labores ya que consideran riesgosa la tubería subterránea que transporta gas LP. Ante la negativa de restablecer el paso de vehículos, los inconformes fueron desalojados por policías municipales, estatales y de tránsito. 15 personas fueron detenidas y remitidas al Ministerio Público por ataques a las vías de comunicación. Con información de MVM Televisión.